Vamos a crearnos la nueva partida, la nueva serie, ¿vale? Esto va a ser una pequeña nueva serie y vamos a ver las... ¿Cómo es esto? Las nuevas opciones que nos han puesto aquí, que pone paquetes del centro comunitario, normal. ¿Normal o mezclado? ¿Qué significa? Modifica... Normal, ya lo sabemos. Vamos a probarlo mezclado, finalizable en el año 1 garantizado. Vamos a poner estas opciones para que sea un poco diferente y así no sea igual, ¿vale? Entonces, recompensa de la mina. ¿Normal o mezclado? Mezclado. Normal, ya lo hemos probado todo. Y los monstruos pueden aparecer en la granja y ya vemos si es de noche nada más o si es solamente de día. Si es de día y de noche o solamente de noche, ¿vale? Como en la granja salvaje, por ejemplo. Así que vamos a elegir perrito, como siempre, tu casa favorita. Vamos a poner update, porque ya que estamos aquí, update 1.5. Perfecto. Perfecto. Nombre de la granja la vamos a llamar la beach farm. Ahí estamos. Y de nombre, pues... Vale. Ahora. ¿Puedes? ¿Mi móvil? Ok, ya está, ya está. Ya estoy. Mismo. Vale. Piel. Vamos a cogernos siempre la número 2. El pelo, vamos a ver. Vamos a ponernos una de playero. Así modernito. ¿Cuál es el pelo de playa? No lo sé, eh. ¿Habrá nuevos modelos? No lo sé. Eso sí que no lo he investigado en ningún momento. Pero vaya, estos son los de chicas. Wow, un calvo, eh. Esta molaría un calvo, la verdad. Necesito un homolón, tío. ¿Este? Me mola este. ¿Qué pelo es? El 64, ¿vale? El 64 me mola. El 67 también. 64. Y ya está, ya empieza de nuevo. Vale. Pues... El 64 me mola más. Así que ponemos 64. La camiseta nos vamos a poner... No sé. A ver, vamos a cogernos una de playa así. Una de tirantas, ¿no? Debería de ser. O si no, la del corazón me ha molado, eh. Estaría guay que la ropa que tú desbloqueas dentro del juego, que la pudieras poner ya en tu siguiente granja directamente. Pero bueno, no pasa nada. Esa no me gusta. Pum, 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 pum. Vamos a ver. Yo sí. Me he visto así. Eso es muy de granjero, ¿no? La camiseta esa de fantasma la tengo mucho, así que no... No me gusta. Y... No sé cuál ponerme. Vamos a empezar de nuevo. Así que me voy a poner una que me guste ya. Y dejamos esto, porque si no... Vamos a ponernos la del corazón, que me gusta. Los pantalones, esto es así. Extras. Unas gafitas de sol molaría mucho, eh. Si las hay, que no lo sé. Unas gafitas de sol no las vamos a poner. El color de los ojos me da igual, porque no sé. El color del pelo está bien. Incluso un poco más oscuro me voy a poner. Más oscuro, así está bien. Así está bien. Y los pantalones, así está bien también. Sartre al prólogo. No creo que haya nada nuevo, ¿no? Vamos a verlo también, por si acaso hubiese algo nuevo. No lo creo, pero vaya. Tenemos las opciones activadas, ¿no? Mezclado, mezclado. Los monstruos pueden aparecer en la granja. Finalizable en un año, garantizado. Ok. Pues le damos. A ver si el prólogo, si el principio de la historia es la misma, ¿vale? De momento sí. Vale, aparece nuestro abuelo. Y para mi querido nieto. No escucho nada. Quiero que tenga este sobre sellado. Hola, abuelo. No da el sobre. No, no, no lo habrás aún. Ten paciencia. Presta mucha atención. ¿Qué pasa, abuelo? Llegará un día en el que el peso de la vida moderna se convertirá en una carga. Sí. Y tu espíritu alegre se desvanecerá frente a un vacío cada vez mayor. Guay. Cuando eso ocurra, querido, habrá llegado el momento de aceptar mi regalo. Vale, su regalo será lo de la granja. Bueno, es que el prólogo solo lo he visto una vez. Y las demás veces lo he saltado. Porque... 20 años después... Vale, esto sigue siendo igual. En Hoja estamos. Trabajando. Ok. Hoja, venga, vamos. Y yo todo moderno, ¿eh? Con tus migafitas de sol y todo. Me pongo a llorar, estoy triste. ¿Esto no tiene volumen? Sí, 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 tiene. Vale, vamos a abrir el sobre. Querido Legend, si estás leyendo esto, querido Legend, leyendo esto, es que necesitas de... Desesperadamente un cambio. Lo mismo me ocurrió a mí hace mucho. Había perdido de vista lo que más importaba en la vida. Conexiones reales con otras personas y con la naturaleza. Así que lo dejé todo y me fui al lugar al que pertenecía. Te adjunto las escrituras de mi orgullo y felicidad. La granja Beach Farm. Esta, está en Estarte, vale, en la costa sur. Es el lugar perfecto para empezar tu nueva vida. Este era mi tesoro más preciado y ahora te pertenece. Sé que harás honor al apellido familiar. Mucha suerte. Con cariño, el abuelo. Posdata. Si Lewis sigue vivo, dale recuerdos de mi parte. Pobrecillo, abueli. Ah, Lewis, la ha matado. No confían de que esté vivo. Vale, está cargando. La cinemática del autobús es muy típica. Pi, 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 pi. En el autobús. Vale, Start the Valley a 800 metros. Aquí no habrá nada oculto, ¿no? Porque es muy raro que este juego se pare ahí por la cara, ¿eh? Vale, paramos. Nos recibe Robin. Hola, tú debes de ser legend. Yo soy Robin, la carpintera local. El alcalde de Lewis me ha pedido que te enseñe el camino a tu nuevo hogar. Te espera allí, arreglándolo todo para tu llegada. La granja está aquí al lado, sígueme. Bueno, arreglando. Mi granja no seguro que no vas arreglando. Madre. Vale, vale. Tenemos la nueva granjita, chavales. Esta es la granja Beach Farm. El prólogo sigue siendo el igual. No ha metido ningún extra ni nada. Así que, vale. ¿Qué ocurre? Es verdad. Está un poco descuidada. Pero hay tierras de calidad bajo todo este caos. Con un poco de dedicación lo habrás despejado todo en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, cuesta su trabajo. Y aquí está tu nuevo hogar. Hostia, Lewis. ¿Qué haces dentro? Hombre, la nueva incorporación del pueblo. Te doy la bienvenida. Soy Lewis, el alcalde del pueblo pelicano. ¿Sabes? Todo el mundo preguntaba por ti. No todos los días se muda alguien aquí. Es todo un acontecimiento. Espero ser un gran granjero, la verdad. Así que, te mudas. A la vieja cabaña de tu abuelo. Es una buena casa. Muy rústica. También me gusta. Kawaii. ¿Rústica? Bueno, podría decirse que sí. Aunque yo más bien diría hecha polvo. Pero, qué maleducada. No hagas caso, Legend. Solo intenta hacerte sentir mal. Para que le pidas que mejore la casa. Sí, Robin es que también. No, es bastante lista la chavalada. En fin. El viejo. El viejo. El viejo. El viaje. Ahora ha sido agotador. Descansa un poco. Mañana deberías explorar el pueblo y presentarte a los vecinos. Lo agradecerán mucho. Vale. Pero eso será mañana, ¿vale, Lewy? Ah, casi se me olvida. Si tienes algo que vender, colócalo en esta caja de aquí. Yo me pasaré por la noche a recogerlo. Bueno, suerte. No me acordaba que Lewy era el que se encargaba de recoger todo lo que ponía yo ahí. Lo llevo a vender. Vale, pues ya está. Estamos... Buen diseño, ¿eh? Ahora, recordad que nos podemos sentar en todos los lados. Eso está muy guay. Pero antes que nada, voy a hacerle una cosilla que se me ha olvidado. Voy a abrir aquí el Street Labs. Con Twitch. Y también el Street Lab. Yo tampoco lo había abierto. Un segundo se me está... Vale, ya lo tenemos. Ya está. Vale. Pues... Qué guay, ¿no? Buen diseño, ¿no? Me gusta el diseño a este. Muy guay, muy guay. Bien diseñada. Vamos a coger las chirivías. Ha recibido 15 semillas de chirivías. Aquí tienes un detalle para que puedas empezar al cal de Lewis. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? Si quieres llevar una granja tendrás que empezar por lo básico. Utiliza tu azada para arar y luego usa un paquete de semillas en el suelo arado para plantar un cultivo. Regalo todos los días hasta que esté listo para cosechar. Ok. Y presentación que te presenta a todos los vecinos y listo. Esto no lo sabemos. Voy a ordenar esto antes porque si no termino enfermo. Vale. Vivir de la tierra. Vamos a ver lo que ponen al principio. Esto va para todos los novatos. Recordad cortar madera y recolectar para ganar algún dinero extra. Esperáis vuestra primera cosecha. Mientras que esperáis vuestra primera cosecha. Venga. Vámonos. Vale. Tradición. Fotito. Hacemos la foto de presentación de la granjita. Y ahora sí que sí. Podemos empezar a trabajar. Ya sabéis. Al principio pues esto es pico pala, pico pala, pico pala. Mostró donde golpeamos. Detención autonomática con los caros de objetos desactivado. ¿Cómo? Solo con mando activado. Vale. Mantener y soltar. Mostrar información avanzada de creación. Silenciar sonido de los animales. Guay. Vale. Gráfica. Ventana sin borde. B-Sync. Tamaño de la interfaz 100%. Fondo de menú 100%. Ah, que esto lo puedo hacer más pequeño. Guay también, ¿no? Vamos a dejarlo al 100% que me gusta. Botones de zoom. Y ahora ya sí que lo podemos ir alejando un poquito. 75% es lo más lejano que se puede. Bueno, eso no sé por qué lo estoy mirando. Si eso ya lo sé. Para el juego. Juego. Software. Vale, ya está. Todo lo demás sigue igual. Vale. Pues le damos. Vamos a ver. Ok. Vamos a ir picando por aquí. Lo que no sé es si se puede arar aquí. Esa era una de las gran... Eh, se puede arar. Guay, guay. Un detallazo, ¿eh? Ese es un detallazo y mucha gente lo preguntaba, ¿eh? Que si se podía arar en la arena de la playa. De esta nueva granja, claro. Porque... Bueno, ahora mismo no estaré exponiendo la captura. Pero en el vídeo de YouTube, si no me sigues en YouTube, aquí abajo lo tenéis. Pues ahí sí que... Sí que aparecerá la captura. Para ver la granja entera, por si no nos da tiempo a verla. Que yo creo que sí que la veremos entera. Pero por si acaso. Eh, vamos a talar árboles. Bueno, vamos a talar. Necesitaría plantar la chirivía, la verdad. Pero también necesito árboles para poder tener maderita. Y poder... Vamos a plantar aquí, en este lado, esta vez. Siempre plantamos en aquel lado. Vamos a plantar hoy aquí. Se me ha apetecido. Lo ponemos por aquí. Esto lo quitamos. Yo creo que aquí nos cabe. ¿Donde el perro? Yo creo que sí, que aquí va a estar guay, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Un poco separado de la entrada. Siempre lo plantamos ahí en la entrada. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco y ahora por tres. Y aquí, vale. Esto de hacerlo tantas veces ya, hasta te lo sabes. Vale. Pues esto ya lo tenemos. Vamos a regar antes de que se nos acabe la energía. Y ahora ya seguimos pues talando árboles. E iremos a presentar, ¿no? Y esas cosillas. Lo primero es talar los árboles. Porque necesitamos cofres sí o sí. Para ir empezando a guardar cosillas. Así que... Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Aquí, ¿qué hay? Es muchísima basura, pero es muchísima. Vale. Pues cortamos este también. Todo lo que nos vaya molestando en la vista, lo tenemos que ir cortando. En este caso estamos talando. Madre mía, con esta herramienta nos cuesta talar la vida, ¿eh? Vale. Necesito talar este. Que no creo que me dé la energía para talarlo. Tenemos 50, ¿no? Vale. Ok. Empezamos a agotarnos. Ya sabéis cómo funciona. Si nos agotamos, al día siguiente tenemos menos energía. Si llegamos a la fatiga. Que yo creo que... Porque haga esto, no llegamos a la fatiga. Vale. Ok. Pues... Construimos nuestro primer cofre, como siempre. Y lo vamos a poner... Lo vamos a poner... Donde no nos moleste va a ser aquí. De color... Blanco. No, de color blanco no. Rojo. Que yo me entiendo ya... De cómo van estas cosas. Vale. Vale, quería decir. Dejamos esto y esto. Bueno. Esto no. Vamos a presentarnos. Un poquito. Vamos a ver también... Mira. La nueva actualización. Bueno, esto ya lo enseñé en los vídeos anteriores, pero... Esto es de los chat. Para saber con quién has hablado y con quién no. Y... Por aquí no hay nada. Vale. Ahí voy a ir para pescar. Espero que vea un poquito lo que viene siendo la granja. Vamos con esto en la mano. Ok. Esto es para irse para allá. Esto es la cuivita. Y por aquí... Está guay, ¿eh? El charquito este está gracioso. ¿Cómo se pasa por aquí? ¡Wow! Me gusta, me gusta este detalle. Está apañado. Vamos a coger esto del abuelo. Niña, esperaba mi regreso en los albores del tercer año. Espera mi regreso en los albores del tercer año, ¿vale? Abuelo. Estos son los nuevos árboles que se vieron. Están dentro del agua. Pero parece que no se pueden interactuar con ellos. Y... ¿Qué más? Por aquí hay una zona de arena normal. En el futuro aquí tendremos los cerdos. Porque creo que lo han hecho... Eso para los cerdos. Aunque creo que los cerdos pueden encontrar las trufas en la arena de la playa, ¿vale? Si no recuerdo mal, creo que sí. Porque lo leí en un tuit de... Concernes Ape. Que le estaban contestando a las preguntas de la comunidad. Y eso. Que sí que pueden. Vale. Y de aquí, ¿qué nos hemos perdido? Mucha madera noble. Como cabe que empezamos. ¿Y este detalle? ¿Por qué hay dos piedras aquí? Ya está. Hay dos piedras ahí, pero para nada más. Vale. Ah, ¿que sigue para abajo o cómo va esto? Vale. ¿Y lo otro? ¿A dónde iba? Si esto va a la casa de Marni... ¿Esto dónde va? Allí había otro puente, ¿no? O... Estaba yo flipando. ¿No había una entrada aquí? Sí, un puente aquí. ¿Un embarcadero aquí? Qué raro, ¿no? Un embarcadero ahí. ¿Qué pinta? ¿Podremos tener un barco en esta granja? Vale. Está bien. Saberlo. Y ahora vamos a las presentaciones. Sí. Me gusta, me gusta la granja. Veo mucho espacio. O sea, podemos construir sin problema, la verdad. No nos van a faltar espacio. Y creo que está bastante bien. Lo del centro comunitario nos ha desbloqueado. Vale. Pues listo. Vamos a ver si nos dan el tablón nuevo, ya sabéis. No nos lo dan todavía. Estaba claro que eso es para gente que va un poco más avanzada. Un placer conocerte. Soy Harvey, el médico local. Vamos a ir presentándonos con toda esta gente. Oh, un desconocido. Me llamo Vicente. Mamá dice que no hable con desconocidos, pero tú pareces bueno. Soy bueno, niño. Vale. Esto. Ah, no es exactamente como imaginaba, pero no pasa nada. Soy Yodi. Como me imaginaba, hija. Soy, eh, hola, soy. Hola, debe ser legend. Soy Caroline. Ok. Hola, abuelita. Oh, hola. Te damos la bienvenida a nuestra comunidad, cielo. ¿Me puedes llamar abuelita? Si quieres. Te llamaré abuelita. Es más cómodo y más rápido. Vamos a saludar a Maru. Oh, te acabas de mudar aquí, ¿no? Soy Maru. Tenía muchas ganas de conocerte. Maru, vas a ser la candidata. Aunque a una que le gusta mucho la playa es a Lía, ¿eh? O a Helio. A Helio le gusta mucho la playa y vive en la playa. Así que a ver con quién nos podemos casar. Oh, lo veo en tu cara. Te va a encantar pueblo pelicano. Si no sabes qué hacer por las noches, pasate por el salón. Yo trabajo allí. Ok. Vamos a ver. Vamos a saludar a Gus, que también estará por aquí dentro. Hola, Gus. ¡Guau! Hola, soy Gus, chef y propietario del salón de fruta estelar. Vale. El salón no lo veo cambiado. No veo que hayan añadido nada, ni nada secreto. No lo sé. Yo no veo que hayan añadido nada. Un puntazo sería que se pudiese jugar al billar. Te puedes sentar. Puedes interactuar con esto, que Andrés no se podía. Pero el billar como que no. Vale, está sentado directo también desde la silla. Está guay que te puedas sentar en todos los lados. Aquí también. ¡Ojo! ¡Ojo! Se le han currado más de lo que yo pensaba, ¿eh? Sí, sí. Te puedes sentar en todos los lados. Está bien. Mira, está Penny, está Pan, está Ale. Madre mía. Buena, chaval. Esta es Pan. Hola. Oh, hola. Así que tú eres el nuevo, ¿no? Guay. Ve para acá, Sam. Hola. Sí, Sam. Me alegro de conocerte. ¿Podré entrar? Uf, sí puedo entrar. Ey, un placer conocerte. Ey, el señor Legend, el nuevo granjero. Soy Pierre, dueño de la tienda local. Si buscas semillas, mi tienda es el lugar adecuado. También puedo comprarte productos a muy buen precio. Ok. Lo malo es que a Abigail se nos ha escapado. No, no se puede. A Abigail se nos ha escapado, tío. Bueno, no pasa nada. Han añadido esta zona en la tienda, pero no sabemos, no sé para qué es. Debernos lo he descubierto. Puede ser que a lo mejor pueda venir aquí con productos y venderlos. No, porque si no me dejaría vender esto. Y no me deja. Vamos a mirar esto para que se quite la interrogación. Aquí está... Jane, no te conozco. ¿Por qué hablas conmigo? Joder. Hola, Jane, hijo. Tranquilo, ¿eh? Vamos a hablar con Penny. Oh, hola. Soy Penny. Soy Penny. Por si nos tocaba algo, la verdad. Que nunca se sabe. Mira, Elliot. ¿Has ido rápido antes que se mete en la cabaña? Vale. Ah, te acabas de mudar. A la vieja granja, ¿no? Tu llegada ha dado lugar a más de una conversación. Soy Elliot. Vivo en la cabaña de la playa. Un placer conocerte. Igualmente, Elliot. Un placer. Vale. Por aquí no hay nada más. Así que lo que vamos a hacer es tirar por aquí. A ver si nos encontramos. Hay quien hay por aquí. Está cerrado. Cierra las 6, ¿verdad? No me acordaba. Vale. Seguimos cogiendo narcisos. Kling está cerrado igual. Habrá que esperar. Habrá que esperar a que Kling salga. Sale Kling. Lo saludamos ya también. Ey. Ey. Hola. Soy Kling. El herrero del pueblo. Vale. ¿Y cuánto nos queda por presentarnos? Vaya, aquí nos queda el viejo. Vale, 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 vale. Todo lo del norte y lo de la izquierda. Y bueno. Y Willy que llega mañana. Así que. Guay. Pues vamos a mirar aquí dentro. A ver si hay alguien de los que nos faltaba. Yo creo que no. No, no hay nadie. Voy a llegarme aquí a la casa de los abuelos. Que deben de estar aquí dentro antes de las 8. Aquí está el abuelo. Es un fastidio tener que conocer a tanta gente nueva, ¿no? Me llamo George. Por cierto, ahora lárgate. Ok, continuamos. Como ya le hemos hablado, la abuelita también. Y nos faltaría... Gente del norte. Y gente de aquí también. Pero son las 8. Ya no podemos entrar en las... Uy, me ha entrado hipo. En las casas, así que... Fastídate. No podemos presentarnos a nadie más. Así que nos vamos a ir a dormir. Y mañana será un nuevo día. Mañana es nuevo de Itam. Como primer día, creo que ha estado bastante bien. Hemos aprovechado todo lo que podíamos aprovechar. Realmente. Así que guardamos... Esto lo echamos, la ostra. Que ahora mismo no nos hace falta. Vale, los monstruos aparecen de noche. Porque durante el día no hemos visto ningún monstruo. Y ahora aparece el monstruo. Vale. Pues guay. Yo que sé. Igual que la otra. Ah, lo que he hecho de menos es que no tenemos... Pero vivimos en la playa. No tenemos chimenea. No hay chimenea en esta casa. Curioso. Bueno, curioso no. De lógica, ¿no? Si voy a ver la playa, ¿para qué quiero una chimenea? Pero... Bueno, para el invierno vendría bastante bien. Ya se comprara. Vale. Día 2 de primavera de... No tenemos recetas. Así que... Continuamos. A ver lo que nos han enviado. Hola. Acabo de volver de un viaje pesquero. Debería de pasarte por la playa alguna vez. Tengo algo para ti, Willy. Vale. Pues antes de las 5 hay que ir a... A la playa. Que no se nos vaya a pasar. Y recogemos maderita. Y recogemos maderita. Vale. Vamos a farmear un poquito. Vamos a quitar esto de aquí. Deberíamos ir a comprar semillas. Así que voy a hacer un hueco. Y vamos y compramos las semillas. Que nos hagan falta ahora. Hay que abrir lo de la playa. Para que nos den bastante dinero. Ya sabéis. Lo de la playa es súper, súper importante para farmear dinero. Vaya monedas. Y... Y eso. Hay que abrirlo lo primero. Así que hay que conseguir 300 trozos de madera. Rápidamente. Ah, vale. Tenemos geodas. Ok. Encontramos una geodas. Esto lo quita. Tiramos. Y para fabricar no tenemos nada nuevo, ¿no? Vale. Lo... Lo típico. Antes de gastarme toda la energía tenemos que comprar... Eso. Y si no, se me olvida. Ok. Vale. Lo tenemos todo limpio, más o menos. Y... Lo siguiente lo quiero sembrar aquí. Así que si ya me molesta algún árbol... Vengo y lo talo. Ahora... Ahora más. Cuando plante vaya. Vamos a plantar... Yo creo que patatas, ¿no? Va 9 menos 20. Está bien. De tiempo. Vamos a guardar... Todo lo que ahora mismo no nos va a faltar, que es todo. La geoda sí que me la podría llevar y abrirla. Pero bueno. No tenemos boya ahora mismo. Así que lo podemos dejar para más adelante. Bueno, y tenemos que terminar con las presentaciones también. Mira ahí está Vigain. Rápidamente antes de que se vaya otra vez a su cuarto y no puedo cogerla. ¿Podría pagar la chimenea? No. Vale. Sería demasiado, ¿no? Ah, es verdad. Me habían dicho que alguien se iba a mudar a la vieja granja. No se ha presentado ya... Muy... Hija de su madre. Pier, sí que nos hemos presentado. Así que compramos patatuelas, ¿no? Patatuelas o coliflores. Patatuelas. Y ya después compramos las coliflores, ¿no? Yo creo que sí. Ya es patatuelas. Y dos chirivías más. Porque tenemos... No debería haber comprado dos chirivías esas y haberme dejado con 40, pero bueno. No pasa nada. No nos importa. Ahora mismo creo que nadie sale de casa. Bueno, está Jazz ahí. Jazz. Vamos a saludarla. Hola. Ya está. Ahí se ha terminado la conversación. Pues ya la hemos saludado. Jodie sí que la hemos saludado. Uy, me pica el oído. De esa casa la hemos saludado a todo el mundo. O sea, solo me falta aquí... Highlight. Highlight. Coño, está Emily ahí. No la había visto. Venga, Emily, pasa. Pero ojalá y sigue ahí en su cuarto. No sé a qué hora sale. Creo que a las 11, puede ser. Me lo he inventado. Es que casi todo sale a la 11 alguna vez. Por eso, a ver si a la 11 sale. Viene, viene, viene. A la 11, a la 11 sale. Vale. La tenemos estudiada. Oh, tú eres el nuevo granjero, ¿no? Sí, toma. Ah, para mí. Gracias. Oh, soy Highlight. Vale. Le he dado el narciso porque a Highlight le encantan los narcisos. Por eso se lo he dado. Debería de ir al norte, arriba. Vamos a plantar. Cogemos esto. Esto también. Por ahí subiendo un poquito de recolección. Vamos a ver si está aquí Marni. Marni no está. O sea, estará comprando, ¿no? Es la tienda de pier. Diento de león, ¿eh? Vale. Es Marte. Me encanta, ¿eh? Hay mucho... Me gusta mucho el azul este. Así que está... Me gusta, me gusta la playita. Cuando esto esté organizado y decorado, debe ser la leche. La verdad. Está guay el diseño, me gusta. Todas estas hojas, sí que las podría ir quitando. Cuando vaya pasando. Porque esto no gasta energía. Y como aquel que me dice, es free. Tenemos 10 y 2. Voy a plantar las dos de estas aquí juntas a estas. Vamos a coger la regadera. Todo esto lo sortamos. Cogamos regadera. Y vale. Eso ya está listo. Y ahora 5 y 5. 1, 2, 3, 4. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Bueno, se podría solucionar, la verdad. Me voy a solucionar, ¿eh? Lo voy a solucionar porque si no me va a dar toque. Y como que no tengo gana. Así que... Perfecto. Regamos rápidamente. Bueno, rápidamente. Lo más rápido que se puede. Me va a faltar por una, por dos. Vale. Aquí no tenemos lagunitas. O sea, que hay que venir aquí y coger agua aquí. Perfecto. Entonces, la plantación a lo mejor hasta merece la pena ponerlo ahí, ¿no? Ok. Pues ya lo tenemos todo. Ahora, debemos de seguir talando. Bueno, presentándonos. Vamos a ir a la... ¡Ah! ¡La playa! La playa, la playa, la playa, la playa, verdad. Se me ha pasado, se me ha pasado a la playa, ¿eh? Vamos a ir a la playa y ya vamos también... Arriba, del pueblo. A presentarnos con Robin, Demetrius y esa gente. Vale. Pues vamos a ver... ¿La basura? No. Bueno, estaría guay que al principio ya nos tocara el gorro de la basura. Estaría gracioso y divertido. Y sería... Chachipirure. Vale. Tenemos cinemática que todo el mundo lo conoce. Así que... ¡Nas pasamos! No tengo ganas de ver la cinemática de la caña de bambú. Ok. ¿Podremos pasar? No se puede, no. Está cerrado, vale. Si queréis desbloquear la puerta esta nueva, necesitáis la amistad de Diez Corazones con Willy. ¡Ah! Del barco es agradable ver a jóvenes... ¡Ah! ¿Del barco es agradable ver a jóvenes que se mudan al valle. No pasa muy a menudo. Últimamente. Vale. Creo que sí. Que necesitáis la amistad de Willy. Al diez. Y... Y podréis tener... Podréis tener la opción de entrar. Confirmármelo vosotros en los comentarios que... A lo mejor tenéis otra granja con Willy a diferentes niveles. Y si lo podéis desbloquear, pues ponerlo por ahí por los comentarios. ¿Y con cuántos corazones? Yo creo que son con diez porque necesitas... Si no recuerdo mal de haber escuchado... De que necesitas el evento ese de Diez Corazones con Willy. Que si no... Bueno. Si el evento de Diez Corazones o el evento este que tiene la Pici Factory con los cangrejos... Pues creo que es con ese. Necesitas hacer la Pici Factory con los cangrejos. Y vas a Willy, lo visitas. Y ya está. Hoy ya lo ha regalado. Ah, se lo ha regalado hoy. No, guardaba. Hola, aquí está el centro comunitario. Que ya lo iremos haciendo. Se supone que lo vamos a poder terminar en un año. Así que si lo montamos más o menos bien... Deberíamos de conseguirlo en un año. En el primer año, vaya. Espero que sí. Que los peces nos den mucho problema, la verdad. Porque... Bueno, es que... Para eso habría que... Saludos Demetrio, científico local y padre. Gracias por presentarte. Estudio las plantas y animales de razana desde el laboratorio. ¿Conoces a Mario, mi hija? Está interesada en conocerte. Uh, tu hija... Tu hija me quiere conocer, sí. Sí que me quiere conocer. Oh, vale. Tenemos el cráneo ya. Robin no está. Sebastián no está. Estará aquí dentro, ¿no? Puto Sebastián, tío. Es el que más me cuesta, ¿eh? Porque... Nunca sé cuándo sale, tío. Arqueología, visita un terro, ¿vale? Pues... ¿Cuántas presentaciones nos queda en número? Esto no, en esto. Tres. Nos queda... Marni, Robin y Sebastián. Si no me confundo, ¿no? Vamos a verlo. No, Robin, no. Eh, Linus. Linus debería de estar por aquí arriba. Debería. El cuello, por Dios. Debería de estar por aquí arriba. Vamos a ver si está Linus. Linus, 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 Linus. Está aquí, está aquí. Vale. Ah, Robin la da como presentada, ¿no? Uno vecino. Hola. No te preocupes por mí. Vivo aquí fuera y yo solo. No, yo no me preocupo por ti, Linus. Tú eres buena gente, tío. Linus me cae bien. Ok, pues bajamos. Bajamos y vamos a buscar a Maruno. A Marni. Así nos da tiempo. Aunque Pierre ya ha cerrado, así que Marni no debería de estar ahí. ¿En dónde Pierre? ¿Dónde podría estar? La gran duda, la gran pregunta. ¿Estará aquí en el bar? No. No está en el bar. Y estará aquí. Mira, vine ahí. Todavía sigue en Pierre. Vale. A las 6.20 es cuando se van, ¿no? Bueno, a las 6. Ah, el alcalde de Leguay me ha dicho que acabas de llegar. Soy Marni. Vale. Pues ya está Marni. Un placer. ¿Y quién me queda? Sebastián. Sebastián, Sebastián de mi vida. Vale. Pues Sebastián es que es complicado porque es que no tengo ni la remota idea de cuándo sale, la verdad. Porque es un tío raro, la verdad. Así que es el único que me queda. Ah, míralo. Está ahí, fuera. Joder. Qué suerte. Es decirlo y hacerlo, ¿eh? Oh, te acabas de mudar, ¿no? Genial. Y ya vamos a hacer la segunda. Bueno, no nos ha gustado, pero ya lo hemos hecho. Tenemos 100 más. Y ya nos lo quitamos lo de las presentaciones. La verdad es que cada vez hago las presentaciones mucho más rápidas, ¿eh? En el segundo día. Las tengo listas. Trato de empezar tantas granjas. Se nota. Ok, pues algún terno nos va a dar tiempo a llegar. Así que lo que tenemos que ir haciendo es ir farmeando. Vamos a pescar. Vamos a pescar. En la granja. Es lo que nos sale. Ah, por curiosidad. Vamos a pescar en la granjita. Es si nos sale algo interesante. Pienso que nos saldrán peces de océano, ¿no? Porque es donde pescamos en el océano. Así que yo creo que sí. Que nos saldrán esos. Peces de océano. Y vamos a ver los que nos salen. Que yo creo que los peces de océano son los más difíciles. Vamos a pescar aquí detrás de la casa. Y a ver lo que nos sale. Ok, primer pescado. ¿Qué barra más pequeña tenemos ahora mismo? De verdad. Pesol. Wow. Bueno, para empezar nunca está mal. Un pesol siempre está bien. Me cuesta, ¿eh? Me atacan los bichos esos mientras que estoy... Bueno. Vamos, 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 no. Que no recordaba yo que ahora tenemos lo de la cosa esta. Vale, dormimos, dormimos. Ah, no he talado. Madre. Qué liada tú. Qué liada. Está lloviendo, vale. Digo, si sigue de noche. Y es que está lloviendo. Por mí mejor, ¿eh? Por mí mejor, ¿eh? Ya me te digo. Lo guardamos y lo guardamos. El fletán este lo podemos vender porque el fletán nos sirve para una castaña. Aquí ya pondré arbolitos guay. Ya lo iremos sembrando. Yo creo que iré poniendo árboles ahí. Los árboles que me interese, claro. Pero lo... Quiero probar a ver si me deja ponerlos en la orilla pegada. Porque ahí... Esto está todavía muy alejado. Oye, pues está muy bien aprovechada la parte de atrás de la casa, ¿eh? La otra granja no está tan bien aprovechada. La verdad es que se agradece que esto pueda ser utilizable. Para algo. No como en las otras que la verdad es que pasar por aquí es un maldito hobby. Aunque no puedes andar mucho porque está el mar. Pero te da la sensación de más libertad, ¿sabes? Más que la otra que tiene ahí la valla pegada detrás de la casa. Y la verdad es que agobia bastante más. Así que me gusta. Me gusta eso. Me gusta como está hecha. Y está súper bien integrada. La verdad es que yo no le hubiese puesto lo de... Lo de la parte de los... De la tierra, vaya. De la tierra normal. Yo no le hubiese puesto esa parte. No creo que le hiciese falta. Porque si se podía arar. Y los cerdos, por ejemplo, consiguen sus trufas aquí. ¿Para qué tener también esa parte? ¿Sabes? No sé, lo veo una tontería. Pero bueno. Que me hubiese gustado que todo fecha arena. Por así decirlo. Pero está guay, está guay. Está muy bien integrado. Y la verdad... Que está... Se ve cómoda. Y se va a ver muy bonita. Cuando alguien tenga una granja bien construida en esto. Ya sabéis que yo hace poco, relativamente, Subí un mod de la granja de la playa. Y la verdad es que me gusta más este diseño que el que propiamente tiene el mod. Que el mod... Está guay también. Pero tiene una playa pequeñita, ¿vale? Viene dentro... Es una granja más o menos normal. Y después trae una playa pequeñita dentro. Me gusta más este diseño. Sin duda, la verdad. Así que... Está guay. Me gusta, me gusta. Y ahora ya, pues aquí, fácil. Y... Pues avanzando los años y... Consiguiendo las cositas. Que es lo más complicado, pero bueno. Vamos allá. A ver si lo podemos hacer más o menos rapidito. Y... Y... Tener una granja bonita y avanzada. En pocos años. Eh... ¿Se puede plantar aquí? Vale, lo que me temía. No se puede plantar. Pues... Ah, aquí sí. Ok. Ok. Ah, pues está bien. Vale. Dejamos... Ahí hay una diferencia, ¿no? Un segundo. Esto sería pegado. Yo creo que sí, que ahí está bien. Yo creo que crece. Quiero poner por aquí. Y por aquí. Y dejar solamente esta parte de aquí atrás. Libre. Y por aquí los arbolillos. Para después tener lo de las aves. Que ya sabéis. Lo de la resina. Sabía, ¿no? Resina. Que es importante. Eh... Con esa energía no vamos a tener... Para una mierda, la verdad. Así que... Recogemos. Y nos vamos para aquí. Y vamos a ordenar todo esto. Este árbol me está molestando ahí. Pero bueno. Ya lo talaremos el próximo día. Porque ahora mismo no tenemos nada de energía. Voy a llevar esto y esto. Se lo llevamos a Gunther. Eh... Y creo que ya está, ¿no? 185 de madera tenemos. Quito. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque como empezar a cultivar arqueología... Vamos a visitar a Gunther. Vale. Seguimos farmeando esto. Porque para la recolección y eso es importante. Va subiendo de nivel. Y ya está. Vamos subiendo de nivel, sí. Recolección es el único que hemos subido de nivel. Así que... Guay. Uy, qué gallo. Guay. Quiere decir. A ver si hay alguna... Uy. Qué lío de ese ese. Me he hecho ahí. Vamos a ver si hay alguna misión. Las misiones aquí son importantes ahora mismo. Apenas me quedan reservas de Perica. Si alguien pudiera cuidar... Eh... Ayudarme. Se lo agradecería mucho a Kling. Perica. Perica es en el lago de arriba. Pero... Vamos a pasar un poco, ¿no? Sí. Vamos a pasar un poquito. Me falta 120 de madera nada más. Vamos a desbloquearlo de la playa. Vamos a hacer primero lo de Kling. Procesamos la geoda. Y si nos da algo interesante... Pues ahora llevamos. Eh... Procesar geodas. Oye, la casa de Kling era verde. Antes. La veo demasiado verde, ¿no? No me suena de que fuese verde. No sé. Vale. Saltamos esto. Esto es el evento de siempre. Así que... Que habrá visto todo Dios donar en el museo. Vamos a empezar por aquí abajo. Tenemos esto. 250. Guay, 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 guay. Vamos a recoger basuras. Así nos tocará algo por algún casual. Que parece ser que no. Y... 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 Y ya está. Pues no tenemos nada más que hacer, ¿eh? No me te digo. Vamos a buscar a la gente. Vamos a darle lo regalado. Eh... A ver si está Helle. Aunque la que yo quiero... Es a Lía. Vamos a buscar a Lía. Ah, para mí. Gracias. Eh... Vamos a buscar a Lía. En esta serie nos vamos a casar. Bueno, es que Lía es muy típica. No sé... Si casarme con Elliot. No sé si ve la parte de los chicos, ¿eh? Pero es que Elliot será complicado, ¿no? Porque Elliot... Si está dentro de la cabaña no podemos entrar. Y Lía podemos entrar en su casa. Si está ella dentro. O si no. Creo que no queda un poco, ¿verdad? Está cerrada. Solo los amigos de Lía pueden entrar. Son como los más especiales. Son... A lo único que se le puede entrar en la casa. Si están ellos. Si no están, no se puede. Son como muy especiales ellos. La verdad. Tanto Lía como Elliot. Son los más rarillos. Pero ya está. Vamos a ir a ver si está Elliot por ahí. A ver si no lo encontramos. Que días de lluvia son raretes. Puede ser que estuviera la biblioteca, ¿eh? Que Elliot es de mucha biblioteca. Nada, está cerrado. Tenemos aquí una armeja. Y aquí no está Elliot. Porque debería estar ya por aquí y no está. Así que nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Vamos a buscar en la biblioteca. Si está dentro de la cabaña, no podemos verlo. Es el problema de intentar casarte con Lía y con Elliot. Con Elliot es más complicado que con Lía. Porque Lía muchas veces sí que está en el bar. Y es muy frecuente que esté en el bar. Entonces es bastante fácil conseguirle los corazones. Pero Elliot muchas veces está dentro de... Vamos a regalarle un narciso. Gracias, es bonito. Bonita tu Penny. Vale. Pues eso. Que Elliot es bastante complicado. Porque se pasa mucho tiempo dentro de la cabaña. Y hasta que no tienes... No sé. Me iba a marcar un de estos de corazones. Mira, ahí viene Lía. Vamos a regalarle un diente de león. Es un regalo muy bonito. Gracias. Le gusta el diente de león. A lo mejor debería cocinar algo nuevo y emocionante hoy. Algo picante. Vale. Me mola, eh Lía. Tú vas a hacer mi chef. Mi chef. Mi cocinera. Mira mi meo que tengo aquí en el pecho para ti. Lía. Mira, mira, mira. Todo para ti. Todo entero para ti. Vale. Es lo que os digo. Veis. Va al bar y se mueve más que Elliot. Elliot se mueve menos. Así que... O no. O es que nunca he estado tan pendiente de Elliot como para saberlo. Pero... Yo creo que sí. Es mi opinión y mi sensación, eh. Y dicho esto. Vamos a terminar el día y vamos a terminar el vídeo por aquí. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya llevamos una horita. Sin que esto lo vamos a ir haciendo. Entramos de una horita. Así que... Perfecto. Vale. Pues dejamos la granja ahora mismo así. Vamos a echarle otra captura. Ya que tenemos algo plantado. Es que yo viendo no me gusta hacerle la captura, la verdad. Y de aquí nada más. Pues lo dicho. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os ayude. Que lo apoyéis y todo eso. Os agradezco un montón que lo compartáis y esas cosillas del vídeo. Y nada más. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.